Suscríbete al canal. Hostia 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 Mejor cerrado, no vaya a ser que se mueva Quien ha tirado la silla 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 Es que allí hay alguien. No, 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 no. Puto juego En serio, ¿cómo pilla al que está haciendo eso? Gracias por ver el video 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 ¿Puedes ver tu reflexión? Es ella, pero parece que es más como una memoria. Bueno, creo que este es el primer capítulo. Hmm, ¿estás bien? Wow, ¿qué es este lugar? Bueno, pues que os haya gustado y bueno. Este es el comienzo de una gran aventura de terror. Veremos a ver qué es lo que pasa en el segundo episodio y si en el segundo capítulo se pone más interesante la cosa. Bueno, pues lo dicho, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.